Concentración de riqueza y poder en manos de minoría Si el planeta mantuviera su ritmo de crecimiento económico actual, algo ecológicamente insostenible, harían falta más de 200 años para erradicar la pobreza. Sin embargo, en menos de una década podría aparecer una persona que acumule más de un billón de dólares, un millón de millones o mil veces mil millones. El cálculo anterior fue elaborado por Oxfam y está incluido en un reporte que se publica en coincidencia con el inicio del Foro Económico Mundial de Davos, llevado a cabo entre el 15 y el 19 de enero. La gran fiesta donde los multimillonarios y los gobernantes neoliberales, así como otros que sin serlo, aspiran a que los capitalistas inviertan en sus países, se reúnen para celebrar el modelo económico que ha generado la mayor concentración de la riqueza en todo el transcurso de la civilización humana, así como para desviar la culpa de la devastación social y ecológica hacia cualquier factor que no sea el sistema mismo. El organismo internacional ilustra los efectos de este modelo. De 2020 a la actualidad, los cinco individuos más ricos del mundo han duplicado sus fortunas, mientras 5.000 millones de personas son más pobres que al comienzo de la pandemia de COVID-19. Estas cinco personas tienen nombre propio. Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison y Mark Zuckerberg. La investigación explica que el crecimiento patrimonial de los billonarios estuvo acompañado por una reducción de la calidad de vida de las personas más pobres, generalmente mujeres, personas racializadas y grupos excluidos de la sociedad, a las que la vida cotidiana se ha vuelto aún más difícil. En números, los salarios de casi 800 millones de trabajadores no se mantuvieron a la par de la inflación y, consecuentemente, perdieron 1.5 billones de dólares en los últimos dos años, lo que equivale a que cada empleado trabajó 25 días gratis. El informe cala más hondo y precisa que, abro comillas, nunca antes en la historia habíamos tenido una concentración de la propiedad tan grande, nunca antes en la historia habíamos visto una clase multimillonaria con tanto poder político, cierro comillas. Aseguró en el prólogo del informe el excandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders. El informe indica que, abro comillas, en solo tres años hemos experimentado una pandemia mundial, nuevas guerras, una crisis del costo de la vida y el colapso climático. Cada una de estas crisis ha ensanchado la brecha, no tanto entre los ricos y las personas que viven en la pobreza, sino entre una minoría de oligarcas y la inmensa mayoría de la población mundial. En el año 2024 existe un peligro muy real de que estos extremos tan alarmantes se estén convirtiendo en la nueva normalidad, cierro comillas. Advierte la organización Oxfam en el informe Desigualdad S.A. Aunque a nadie le sorprende el panorama, el último estudio de la ONG aporta nuevas cifras concretas. La riqueza conjunta de estos cinco personajes más ricos ha pasado de 405 mil millones de dólares en 2020 a 869 mil en la actualidad. El capitalismo sigue en plena forma. Siete de las diez empresas más grandes del mundo tienen a un milmillonario como director ejecutivo o accionista principal. No solo eso, si se suma el valor de mercado de estas importantes corporaciones, la cifra alcanza los 10,2 billones de dólares por encima del PIB combinado de todos los países de África y América Latina. Esta ilógica dinámica indica que estos multimillonarios han logrado amasar una fortuna que ha crecido a un ritmo de 14 millones de dólares por hora. Obviamente, que las empresas funcionen bien no quiere decir que sus personas empleadas tengan unas condiciones igualmente buenas. Sólo el 0,4% de las 1.600 empresas más grandes e influyentes del mundo se comprometen públicamente a pagar a sus trabajadores y trabajadoras un salario digno. El informe de Oxfam resume en cuatro claves cómo la concentración de poder empresarial fomenta la desigualdad premiando a los ricos, no a las personas trabajadoras, evadiendo y eludiendo impuestos, privatizando los servicios públicos e impulsando el colapso climático. En el estudio, se insiste también en que la desigualdad norte-sur sigue siendo evidente. A pesar del crecimiento económico del gigante chino, los países ricos del norte global, que en realidad acogen a sólo 2 de cada 10 habitantes, poseen el 69% de la riqueza mundial y concentran el 74% de la riqueza milmillonaria del mundo. El 1% más rico de la población tiene el 48% de la riqueza financiera en Oriente Medio, el 50% en Asia y el 47% en Europa. Este mismo 1% además genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad. La crisis, además, ha beneficiado a las grandes multinacionales. 14 compañías de petróleo y gas recibieron 144 mil millones de dólares en beneficios extraordinarios en 2022 y 190 mil millones en 2023. Dos marcas de lujo incrementaron en los dos últimos años sus beneficios en un 120%. 22 compañías del sector financiero obtuvieron ganancias extraordinarias de 36 mil millones en el último ejercicio económico y 11 empresas farmacéuticas aumentaron sus beneficios en casi un 32% en 2022 en comparación con el promedio de 2018-2021. Es una dinámica de mayor concentración de la riqueza y el poder con videncias frescas. En 2010, el hombre más adinerado acumulaba 53 mil millones de dólares y el top 5 sumaba 211 mil millones. Hoy, la mayor fortuna personal es de 251 mil millones y junto con las cuatro que le siguen alcanzan 879 mil millones de dólares. Las cifras, obscenas en sí mismas, explican por qué no resulta descabellado que en 10 años surja un billonario. Lo que se observa, en cambio, es que el libre mercado es una ficción alimentada por los privilegiados y sus voceros a fin de mantener adormecidas a las inmensas mayorías que son empobrecidas y precarizadas para financiar a la plutocracia. La segunda lección reside en que el enriquecimiento no es como sostienen los economistas ortodoxos, el resultado de la innovación y la optimización de procesos, sino del expolio. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, dos instituciones plenamente comprometidas con el neoliberalismo, reconocen que durante la crisis desatada por el coronavirus, las grandes empresas de muchos sectores concentrados aumentaron los precios para incrementar sus márgenes, lo que disparó el costo de la vida a escala global. Al mismo tiempo que encarecían sus productos y servicios, usaron su poder monopólico para disminuir los salarios en términos reales, el crecimiento nominal menos la inflación. Es un hecho aceptado que toda empresa se guía por el imperativo de maximizar sus utilidades, pero resulta igualmente válido que la sociedad se pregunte sobre lo justo o injusto de hacerlo en medio de una de las máximas catástrofes sanitarias de la historia. En suma, el sistema económico mundial vigente es una gigantesca máquina de sustraer riqueza de abajo y trasladarla hacia arriba de la pirámide social. Dicho de otra manera, presenciamos la más brutal guerra de clases registrada y el bando de los propietarios está venciendo sin miramientos a los trabajadores. Darle la vuelta a esta realidad, uniendo su imaginación, creatividad y fuerzas, es el mayor reto de todas las gentes de abajo a lo largo y ancho del mundo. Para encarar este reto, ¿qué deberíamos hacer? En Colombia, ¿cómo deberíamos proceder? Coordinemos y potenciemos esfuerzos. Envíennos sus propuestas y comentarios. ¡Gracias!